Música Bienvenidos una vez más al espacio informativo de Telemedina Canal 9. Les saluda Julia Garrido. Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha firmado el día 20 de mayo un nuevo contrato para la gestión durante los próximos cuatro años del servicio de ayuda a domicilio y comidas con la empresa CLECE, que resultó adjudicitaria tras la resolución del expediente de contratación. La empresa presta el servicio en Medina del Campo desde el año 2015. El nuevo contrato mejora de forma significativa el servicio, que ha pasado de 35.000 horas en el año 2015 a 60.000 horas en el nuevo contrato, es decir, un 71% más que el año 2015. Actualmente hay 240 usuarios del servicio ayuda a domicilio y 63 usuarios del servicio de comidas. El servicio es prestado por 48 auxiliares de ayuda a domicilio y dos coordinadoras del servicio. Este jueves 30 de mayo a las 8 y media de la tarde se llevará a cabo el fin de curso de las tertulias literarias de tierras de Isabel la Católica, con el viaje audiovisual por un año de tertulias, de la mano de Loli Tejero en el Centro Cultural Integrado de Isabel la Católica de Medina del Campo. Al finalizar la misma se ofrecerá un vino español de la Ruta del Vino de Rueda. En el acto, en el que ha colaborado el Ayuntamiento de Medina, ha sido coordinado por Mariano García Pásaro, Alfonso Hernández Martín y José María Lara. El próximo 13 de junio, a la 1 de la tarde, las Reales Carnicerías de Medina del Campo acogerán una cata de vinos organizada por la bodega Emina. Ayer se celebró el último pleno ordinario con Teresa López como alcaldesa de la Villa. En el mismo, José María Magro agradecía a los ciudadanos su participación en las urnas y dio la enhorabuena al Partido Popular por su victoria en la jornada electoral del 26 de mayo. Desde el Grupo Socialista y desde el Partido Socialista nos gustaría dar la enhorabuena al Partido Popular por los resultados electorales en las elecciones locales de ayer. Y agradecer a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que acudieron democráticamente a las urnas para festejar la fiesta de la democracia. Muchas gracias. Gracias, señor Magro. ¿Alguna cuestión más? Señora alcaldesa, desde el Grupo Municipal Popular también queremos agradecer la felicitación por parte del Grupo Municipal Socialista y a todos los ciudadanos de Medina del Campo por el apoyo que han dado a la nueva representación del Partido Popular de Medina del Campo. Luego también queremos quedar constancia que durante estos cuatro años este Grupo Municipal Popular ha presentado ideas, ha presentado mociones para Medina del Campo. Sabemos o rogaríamos que se hubiese tenido en cuenta, pero sabemos que ya no es posible, pero quedamos un buen testigo. Y en comarca, el subdelegado de gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, acudirá a la presentación de la decimocuarta edición del Festival Olmedo Clásico, la cual se llevará a cabo del 11 al 12 de julio. Asimismo, mañana miércoles 29 de mayo, en el Palacio del Pimentel, tendrá lugar la presentación de estas jornadas culturales en las que participan diferentes compañías teatrales. A continuación, vamos a hacer un repaso a los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital asegura que la Policía Local de Medina del Campo realizó un ejercicio práctico preventivo en materia de consumo de drogas. La Policía Local de Medina del Campo inmovilizó varios vehículos por carecer de seguro durante el fin de semana. Un detenido y otro investigado por un supuesto delito de estafa por sondeos de pozos en la comarca de Medina. Medina del Campo registra una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 8 grados. Los cielos contarán con intervalos poco nubosos durante la jornada de hoy. Las rachas de viento son un poco más fuertes que lo que estamos acostumbrados a estos días, a 21 kilómetros por hora. Además, la villa recoge hoy un aumento de las temperaturas que se hará notar todavía más a partir del jueves, donde la villa disfrutará de 28 grados de máxima. Será un fin de semana con temperaturas muy veraniegas que comenzarán el viernes con 29 grados, el sábado que se registrará 33 y se extenderán hasta el domingo con 32 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!